La Monja 2, la historia real de Balak, el aterrador demonio que se esconde detrás de esta monja, es la secuela de la primera película, sin duda alguna es una de las historias que han dejado huella en la mente de los cinéfilos del terror y suspenso, a diferencia que esta misma es un caso real. La Monja es una de las varias películas que forman parte del universo del conjuro, película que retrata escalofriantes hechos basados en las experiencias de los Warren, un matrimonio que se dedicó a investigar supuestos casos paranormales. Balak, su historia real. Aunque en la película La Monja 2, el demonio Balak se esconde detrás de los siniestros ojos y el hábito de este personaje, su forma real es un niño montado en un dragón de dos cabezas, al menos según un manual de caza demonios del siglo XVII. Según este texto, Balak controla una legión de espíritus serpentinos y puede invocar serpientes vivas para que cumplan sus malvadas órdenes. La primera referencia conocida a Balak se encuentra en un grimorio del siglo XVII, clavícula de Salomón y Regis, o la llave de Salomón. El profesor de la Universidad de Hesford, experto en fantasmas y brujería, describe los grimorios como libros que contienen una mezcla de hechizos, conjuros, secretos naturales y sabiduría antigua. La llave de Salomón enumera los 72 demonios que el rey supuestamente venció durante su reinado. Asimismo, el lector encontrará instrucciones para expulsarlos en caso de entrar en contacto con ellos. Balak es el 62º espíritu enumerado por Salomón, según el cual aparece como un niño con alas de ángel, montado en un dragón de dos cabezas. El poder especial de este demonio es encontrar serpientes y tesoros ocultos, mientras dirige un ejército de 30 demonios. Algo peculiar es que la llave de Salomón figuraba en el libro prohibido del Vaticano al considerarlo un texto herético. A pesar de su prohibición, el grimorio siguió siendo muy popular y debido al éxito de las películas del conjuro, muchas personas se sienten atraídas por su contenido. Sin duda alguna, nos adentramos en los verdaderos orígenes de este caso aterrador. Dicha película da comienzo con el sacerdote Noah, quien da su misa de forma común con ayuda de su monaguillo Jack. Todo comienza a ponerse tenso cuando al ir a acomodar todos los artículos que se usaron en la misa, en su lugar, comienzan a suceder cosas extrañas hasta que uno de los jarrones de vidrio con vino se rompe solo y el niño va corriendo hacia donde está el sacerdote. Jack le comenta que no están solos, que hay alguien ahí. Después de buscar en el templo, se hace presente el demonio, quien hace que el padre Noah fallezca quemado, mientras el niño corre aterrado. Tras dicho hecho, nos muestran las actividades diarias de la hermana Eruin en el convento. También se nos muestra a la hermana Debra, una mujer un poco rebelde y con poca fe. Debra y Eruin son grandes amigas, quienes llegan a platicar cómo fue su niñez. En un momento, las hermanas se juntan para preparar todo para la comida y la hermana Eruin escucha cómo ellas cuentan la historia de la batalla que tuvo el sacerdote Noah y una hermana quien su nombre no lo saben contra el demonio Balak. Platican que el sacerdote fue ascendido a obispo mientras la hermana se volvió loca. Eruin se pone bastante nerviosa al escuchar esta historia, pues fue ella la hermana que batalló con dicho demonio. La historia sigue de forma normal, donde Morris ahora está en un internado siendo quien ayuda a arreglar cosas de la escuela. Se nos muestra que tiene un apego a la maestra Kathy y a Sophie, la hija de Kathy, quien es constantemente molestada por sus compañeras de la escuela, pues se burlan de ella, pero su madre Kathy y su amistad con Morris le ayuda a sobrellevar dicha situación. La hermana Eruin recibe la visita de un alto mando de la iglesia, quien le muestra que varias personas han estado falleciendo, pero que estas muertes tienen un patrón, pues sus monjas y sacerdotes y la forma en cómo fallecieron es espeluznante y estos patrones les hacen confirmar que Balak ha regresado. Él le pide que investigue sobre dicha situación al momento en que Eruin se niega por los daños que le dejó la última batalla. El alto mando de la iglesia le informa que el sacerdote Noah falleció. Solo ella es la única opción para erradicar dicho demonio. Mientras Eruin se dirige a la iglesia donde el sacerdote Noah falleció, se percata que no está sola, pues la hermana Debra le quiso acompañar, ya que quiere ayudarla y entender más sobre dichos temas. Morris, en el internado, en ciertos momentos tiene comportamientos extraños en los cuales se queda completamente congelado. Mientras tanto, las niñas que molestan a Sophie la llevan a la capilla del internado. Aunque tiene un candado, logran abrir esa puerta, pues le querían jugar una broma pesada. En dicho momento, le cuentan a Sophie la leyenda del dibujo que está en el vidrio de la capilla. Esta leyenda dice que la cabra que está en dicho vidrio es el mismísimo demonio y que cuando está el sol, él te mirará con sus ojos rojos y tú no puedes dejar de verlo. Si dejas de hacerlo, acabará contigo. Sophie por temor se queda en dicho lugar sin moverse para que la cabra no la ataque. Cuando por fin la niña logra correr de los ojos del demonio Balak, se hace presente entre las sombras tratando de atacarla. Sophie trata de escapar, pero las niñas la encierran, hasta que Morris la salva y le ayuda a salir. La hermana Eurín llega a la iglesia en Tarascón, Francia, y tiene visiones de cómo el sacerdote falleció quemado y ve al niño con el rosario del sacerdote y cómo Morris le pide ayuda. Una de las hermanas le comenta que el único testigo de lo que pasó fue el niño Jack, quien después de haber presenciado esta situación quedó aterrado. En la iglesia hay un cuadro de Santa Lucía, una mujer que trataron de quemar, pero no pudieron y le terminaron quitando los ojos. Dicha historia terminará siendo un punto muy importante en esta trama. La hermana Eurín llega a encontrar a Jack, quien le cuenta un poco de lo sucedido, pero él sale corriendo y al perseguirlo, la hermana Eurín llega a un callejón sin salida y al parecer es atacado por Balak. Al perder la conciencia, tiene una visión lo que parece ser el momento en que le quitaron los ojos a Santa Lucía. Al despertar se encuentra con la hermana Debra, quien le comenta que el niño Jack le dejó algo y era el rosario del sacerdote Noah. Eurín, gracias a la visión, se da cuenta que Balak está vivo, gracias a que pudo escapar a él y entrar en el cuerpo de Morris. En el rosario del sacerdote Noah, hay un símbolo que le llama bastante la atención. Visita el archivo católico y un sacerdote bibliotecario le explica que ese símbolo está relacionado con Santa Lucía, pues quienes tienen este símbolo son descendientes de ella. También le explica que el demonio está en busca de un artefacto muy poderoso, pues este demonio al ser un ángel desterrado, busca tener dicho artefacto para recuperar su poder. Dicho artefacto son los ojos de Santa Lucía, quienes fueron enterrados por el monje Jean. Él lo enterró en un monasterio que ahora es el internado de Santa Lucía. Eurín llega a la conclusión que este demonio está utilizando a Morris para conseguir los ojos. Mientras tanto, en unos momentos extraños, Morris está parado afuera de la capilla. La directora se percata de esto y le pide que regrese a su habitación. Él, asustado, sin saber por qué está ahí, se va. La directora entra a la capilla, pues escucha la voz de su hijo. Este falleció cuando era niño y es por eso que tiene la capilla cerrada. Después de seguir la voz de su hijo y adentrarse a la capilla, la directora fallece a manos de Balak. Este hecho hace que la mayor parte de las alumnas del internado se vayan, quedando solo unas pocas. Morris, Kate y Sophie comparten lo que parece ser una armoniosa cena, pero Morris comienza a tener de nuevo un comportamiento extraño, marcándose en su cuello una cruz al revés. De repente, el demonio aparece. Ellos tratan de escapar y se encuentran con las hermanas Eurín y Debra. Eurín le explica a Morris que Balak está dentro de él. Él, en estado de negación, no lo puede creer. Pero de un momento a otro, Balak aparece por medio de Morris y éste va en camino hacia la capilla para encontrar los ojos de Santa Lucía. Tratan de detenerlo y después de una ardua lucha entre Morris y las hermanas, logran dejarlo inconsciente y amarrarlos para que no pueda escapar. Kate y Sophie les guían a la capilla. Sophie le cuenta la leyenda de la cabra demonio y estos ojos rojos. La guían hacia donde están enterrados los ojos de Santa Lucía. Al encontrarnos, la cabra que está ahí desaparece y trata de atacar a las alumnas del internado. La hermana Debra la salva de dicho ataque. Mientras tanto, Morris escapó y ataca a Kate y Eurín. Sophie logra tomar los ojos de Santa Lucía y escapa, pero detrás de ella está Morris manejado por este demonio. En una lucha constante contra las hermanas y las alumnas, llega un punto en que Morris está a punto de atrapar a Sophie, pero los ojos de Santa Lucía lo queman y con ayuda a Eurín logran lo que parece ser acabar con Balak. Pero lastimosamente, también terminando con la vida de Morris. Pero esto no fue más que una trampa, quien por fin Morris logra tener entre sus manos los ojos de Santa Lucía, desatando el poder de Balak, estando a punto de morir quemada. Eurín tiene una visión en lo que parece ser un recuerdo de su madre. Eurín entiende que su madre tenía un don y por eso ella también lo tiene y que son descendientes de Santa Lucía. Su fe se hace más fuerte y hace que el poder de Balak no la logre quemar. Estando acorralados por Balak y Morris, Eurín recuerda que la sangre de Dios tiene un gran poder. Gracias a que estaban rodeados por barricas llenas de vino, al hacer una fuerte oración, el vino se esparce por toda la habitación, quemando a Balak y acabando con él, dejando a Morris libre. Morris por fin puede ser feliz con Kate y Sophie y la hermana Eurín por fin puede estar tranquila. En la escena poscrédito se nos muestran los Warren, quienes reciben una llamada del padre gordo, dejando entrever que Balak no se ha ido por completo y serán ellos quienes terminarán con este demonio. Si te ha gustado este resumen, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto. ¡Gracias!